¡Vamos a cerrar nuestros ojos! Te invito a que mientras respiras de manera lenta y profunda, comiences a sentir como entre el aire a tu cuerpo. Y al exhalar te relajes. Vuelve a inhalar dibujando una sonrisa en tu rostro. Conecta con esa paz, con esa dicha, con ese amor infinito que se encuentran dentro de ti. Hay un manantial de infinita luz que mora en ti. Te invito a que la sientas. Que cada respiración, en cada inhalación, nutras esta fuente infinita, uniendo este manantial con el manantial de amor infinito, que es el Padre Celestial. Llénate de dicha, de amor, de luz. Sonriendo, alegrándote por ser quien eres. Y al exhalar, suelta lo que no te pertenece. Suelta lo que te duele. Entrega tus angustias. Libérate de los juicios. Entrega tus preocupaciones. Deja que a nivel del cuerpo, tu cuerpo se relaje. Pon atención en tu cuerpo. Observa si hay alguna zona donde haya tensión, donde haya molestia. Y lleva ahí la atención a tu cuerpo. Vas a inhalar amor infinito, luz de sanación. Y envuelve esa zona de tu cuerpo con esa luz. Y mientras dejamos que esta luz trabaje en esta zona de tu cuerpo, exhala y entrega todo esto al Espíritu Santo y a nuestro amado Arcángel Rafael para que seas liberado y seas sanado a través de este amor infinito. En este momento, vamos a permitir que la luz del Padre, que su amor, que su sabiduría, nos llene, nos nutra. Vamos a decirle, amado Padre Celestial, estoy dispuesto a abrir mi mente, mi corazón para recibirte, para adorarte, para glorificarte, para contemplar tus bendiciones. Extiendo mis manos para recibir las infinitas bendiciones, la sobreabundancia, la paz, la dicha, la plenitud, que son tu voluntad para mí. Quiero dar las gracias por la presencia de nuestra Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es a través de ellos quien se guía, quien nos guía en esta sanación. doy gracias por la presencia de nuestros maestros guías, de los maestros ascendidos que nos acompañan en este momento, de los querubines, de los serafines, de los ángeles, de todas las huestes celestiales y de los arcángeles. En especial a ti te doy gracias, Maestro Jesús, por tus enseñanzas en este curso de milagros, por darnos un camino de regreso al Padre, por este redespertar, por esta guía. Te doy las gracias, Espíritu Santo, por tu intuición, por el entendimiento, por la sabiduría, por la inspiración, por el conocimiento, por tus dones para poder comprender, trascender, liberar, direccionar y pueda guiarme a través de ti en todas mis circunstancias de vida. Amado Arcángel Miguel, te doy gracias porque a través de tu espada y tu luz cortas, me liberas de todo peligro, de toda persecución, pero sobre todo de esos miedos, de esas dudas, de esas carencias, de todo lo que yo he permitido que me genere daño y a partir de este momento estoy salvaguardado y protegido a través de tu luz, de tu amor. gracias por liberarnos de todo lo que no nos pertenece, de cortar de tajo el mal. Arcángel Rafael, te doy gracias porque a través de tu amor, de tu luz divina, siendo este supremo sanador, sanas mi mente, me permites liberarme de esos pensamientos de ataque que me hacen olvidarme de lo que verdaderamente soy. Gracias por sanar mis emociones, por quitarme y soltar todas estas cargas que no me permiten disfrutar de la paz, del amor, de la dicha que son la voluntad del Padre para mí. Y te doy las gracias porque mi cuerpo es sanado a través de tu amor, es liberado a través de tu amor. Estoy en tus manos, gracias por esta curación perfecta, por esta sanación plena a la que tengo derecho y merezco por ser el hijo amado de Dios. Y hoy, en esta intención plena de reconocerme como ese tesoro de Dios, hoy te doy gracias, Padre, y te pido para mí y para todos nosotros el reconocimiento de ser un solo ser unido a mi creador. Permíteme reconocer que la paz, la dicha y el amor moran en mí. Gracias por esta paz infinita. Hoy te entrego estas experiencias de vida, estas creencias acerca de lo que soy, este dolor, estos sufrimientos, estas condiciones físicas, esto que me abate, esto que me persigue, esto que me duele, esto que me ha dañado, te entrego todo mi pasado para que lo liberes, arranca de mí la ira, arranca de mí el dolor y que estas tristezas y que este dolor se conviertan en una oración, en una alabanza de reconocimiento para que la paz, la dicha y el reconocimiento del poder infinito que mora y habita en mí a través de ti. Se ha extendido a todos los seres de la creación porque somos creaciones tuyas. Me perdono completamente por no amarme, por no disfrutar la vida, por ver el error, por ver las carencias, por enfocarme en el pasado. Me perdono por no saber perdonarme, por juzgarme, por criticarme, por pensar que soy un error y que cometo errores y que no soy lo suficientemente bueno. Me perdono por haberme olvidado de lo que soy, por contemplarme como alguien débil, indefenso y haberme olvidado de que la dicha, el amor y la paz se encuentran en este manantial dentro de mí, unido a ti. Me perdono por haberme creído separado de ti, por juzgar a mis hermanos, por criticarlos de una forma en la que Dios no lo hubiera hecho. me perdono por pensar que no estoy a salvo y por dudar acerca del amor que soy merecedor. Hoy te entrego todas mis dudas, mis resentimientos y me perdono porque no supe hacerlo mejor. hoy en esta toma de conciencia de nuestra unidad elijo contemplarme como un solo ser unido a ti. yo soy un ser santo completo yo soy luz yo soy amor infinito yo soy cambio yo soy trascendencia yo soy pleno yo soy paz yo soy el cambio por dentro y por fuera y a partir de este instante mi luz por todo brilla no permitiré nunca más que esta luz sea apagada por las palabras de alguien más por las creencias de alguien más por el compararme con alguien más me perdono completamente y permito que esta luz se irradie hacia todos mis hermanos recordándonos a todos recordándoles a ellos del amor infinito de la paz y del poder que mora en todos nosotros al ser unos con el creador te invito que inhales este amor infinito y deja que el resplandor de la luz del padre de la luz que eres disipe todas tus ilusiones y dudas a partir de este momento la fortaleza mora en ti el amor es eternamente tuyo eres un solo ser se te ha concedido el poder de sentir este ser dentro de ti siéntelo y ahora expulsa todas las ilusiones fuera de la única mente que es ese ser y deja que la santa verdad te muestre la verdad en ti siente certeza de lo que eres reconoce que eres un solo ser unido al padre celestial y vamos a llamar a todos los seres de la creación a todos nuestros hermanos quiero que traigas a ti a esa familia a esas personas que tanto amas y observa como tu luz se funde con la luz de cada uno de ellos y observándolos a cada uno de ellos diles te honro porque la luz de Dios mora en ti porque tú y yo somos un solo ser unidos a nuestro creador y de esta manera te recuerdo que eres el tesoro el amado hijo de Dios eres libre estás en paz somos uno vamos a bendecir en amor infinito a esas personas que trajiste a tu mente ahora vamos a traer a nuestra mente a esas personas que nos han generado dolor molestia enojo y en este reconocimiento de que somos un solo ser unidos a nuestro creador otórgales tu perdón y perdónalos te perdono te perdono desde lo más profundo de mi sentir hoy elijo los milagros hoy elijo la luz por eso suelto esos resentimientos que he cargado acerca de ti me perdono por juzgarte por criticarte por todo lo odio que he podido sentir acerca de ti me perdono porque y te perdono porque no hoy te comportaste o no hiciste las cosas como yo esperaba te perdono porque no lo supiste hacer mejor pero me perdono profundamente por permitir que tus actos tus acciones tus palabras generaran dolor y daño en mí me perdono por haberle dado poder algo que no es real y me hizo creer que yo no era un tesoro de Dios me perdono porque tu proceder permití que mis pensamientos se convirtieran en un ataque a lo que yo soy y olvidé el valor y lo que soy me perdono por haberme confundido a través de ti de mi valor me perdono porque no supe recordar la perfección la santidad la perfección la santidad la valía que tengo pero hoy me dignifico perdonándome por haberme olvidado de ser el hijo amado de Dios merecedor de la plenitud de la dicha de la paz me perdono completamente Espíritu Santo gracias por santificar esta relación te entrego todo mi dolor toda mi tristeza todas mis angustias todos mis pesares todo lo que no me permite estar en paz y te doy gracias porque hoy puedo verme como lo que verdaderamente soy libre de ilusión libre de sufrimiento reconociéndome como la hija amada y merecedora de Dios como ese hijo capaz suficiente todopoderoso ilimitado pleno y hoy resurgo ante estas adversidades pues sé que toda esta ilusión no son la verdad de mi verdadera esencia la salvación procede de mi único ser y he decidido salvarme de mis propios pensamientos acerca de lo que soy me perdono y elijo reconciliarme con lo que yo soy y a partir de este instante nada ajeno a mí puede dañarme pues sé que soy uno con Dios estoy a sal y estoy en paz hoy le doy la bienvenida a la fortaleza al sentirme semejante con el sí mismo al gran yo soy que mora en mí sé que soy victoria sobre victoria y que la dicha el amor y la paz son regalos que ya poseo y están en mí te pido que inhales y te llenes de ese amor infinito y que acrescentes esta luz que está en ti sintiendo el amor siente la alegría del padre cuando ve como su hijo amado acrecienta el tesoro reconsiderando y valorándose como lo que verdaderamente es siente esa sonrisa esa alegría del padre por reconocerte como unido a su creación y saber que jamás has abandonado a tu fuente y en una muestra de agradecimiento a ti mismo sonríe por ese amor que hoy aceptas para ti nala profundamente con esta plenitud de lo que hoy eres con esta certeza y con la fe de que nada ni nadie en contra tu vida al estar unido al creador puede dañarte padre gracias por toda tu luz porque hoy reconozco lo que soy porque hoy sé que soy tu tesoro tu hijo amado te doy gracias infinitas por la vida y por esta oportunidad de amarme de amar y de alabarte extendiendo el amor vamos a ir regresando sintiendo gratitud por esta sanación por esta liberación dando gracias a todas las huestes celestiales a los ángeles querubines arcángeles serafines al padre al hijo al espíritu santo a nuestros guías a los maestros ascendidos que aquí nos acompañan a todos los seres de luz que nos rodean infundando amor fortaleza y luz en nosotros y date las gracias a ti por estar presente en esta sesión por entregarle tu corazón y abrirle tu corazón al padre por abrir tu mente al amor y a una posibilidad de contemplar a través de los ojos del amor y de liberarte de lejos en esta dicha y en esta paz empieza a tomar conciencia de este momento presente a sentir tu cuerpo date cuenta de cómo estás vibrando de cómo estás respirando empieza a reconocer el lugar en el que estás siente tu cuerpo la temperatura del aire saborea tu saliva que sabe cómo es la temperatura del lugar en el que te encuentras reconoce las texturas de la ropa que traes empieza a mover suavemente tus manos tus pies tu cabeza tus hombros conectando con el aquí y el ahora y voy a sonar el cong tres veces y cuando tú estés listo puedes abrir tus ojos respira de manera plena alegre sonriendo regresando dando gracias padre gracias por absolutamente todo gracias 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 por esta sanación por esta liberación por tu dicha por tu paz por la alegría por el bienestar que hoy desde aquí se extienden a todos los seres de la creación pues como cada miércoles les doy las gracias por estar aquí les doy las gracias por tener fe por confiar por abrir su corazón su mente por permitir que la luz y esta sabiduría transformen su vida para poderla extender a muchas más personas gracias por comentar por compartir por estar por sus donativos voluntarios por participar y por ser parte de este grupo porque sin ustedes aquí pues nada de esto se estaría compartiendo así que en esta unión nos necesitamos y nos extendemos todos muchísimas gracias y que Dios los bendiga la próxima semana es Semana Santa es una semana de oración de sabiduría y la semana de Pascua platicaremos de todo lo que significa la Semana Santa disfruten y les les mando mucho amor muchas bendiciones y que estén muy 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 bien dice Elba Rosy que bella sesión y sanación qué bueno que la sentiste de esa manera Elba con muchísimo amor dice Pilar gracias Rocío bonita sanación y esta clase de mucha reflexión espero que hayan podido comprender todos los mensajes tan profundos que se nos regalaron el día de hoy dice Lucy me transporté muchas gracias Rocío Dios te bendice gracias a ti por dejar que el amor infinito te transporte y te libere y te sale Pilar nos dice bondita y bendecida noche gracias por ser y compartir bendiciones nos dice Patti gracias a todos gracias por estar aquí por su luz por su amor y vamos a seguir extendiendo amor a todos en nuestras actividades y como cada quien quiera extenderlo Dios nos bendice y nos vemos en 15 días sale cuídense muchísimo y nos vemos y nos vemos